Todos con Amaya y Alfred, listos para volar en Eurovisión. Los triunfitos están recibiendo el apoyo de todos sus fans, pero también el de sus compañeros y amigos, que no han dudado en lanzarle los mensajes de apoyo más emotivos. A Alfred y Amaya no le faltan apoyos. Sus seguidores ya están volcados al 100% con ellos, con palabras de apoyo, banderas en mano y la música a tope. Pero no son los únicos, si alguien está ahí tendiendo su mano a los triunfitos, esos son sus compañeros de concurso. Tanto los participantes de Operación Triunfo como aquellos que estaban junto a ellos, como Roberto Leal o Manuel Martos, todos han querido enviarles mensajes de apoyo a nuestros representantes, a falta de unas horas para que decomienzo el festival. Una de ellas ha sido Ana Guerra, la joven fue una de las grandes amigas de la pareja y no ha querido perder la oportunidad de dedicarles unas tiernas imágenes a sus compañeros. No sé cómo explicarles el orgullo de hermana que siento cuando veo a estos dos grandes músicos brillar sobre un escenario. Hoy es un día que pasará a la historia de la música y de nuestras vidas. Sean felices en una noche tan bonita como la de hoy. Les quiero, les decía la más guerrera de la academia. Tampoco ha querido olvidarles su amigo, Roy, que además estará presente en el festival como parte del jurado español, lo dicho, estamos con vosotros, pase lo que pase. Estoy seguro de que conseguiréis emocionar a Europa. Os quiero. Llegó el día. Todo lo mejor para mis queridos Arroba Amaya-OT2017 y Arroba Alfred-OT2017 Una suerte conocerlos y poder trabajar con ellos. Hoy solo tienen que disfrutar. Nada más. Tu canción será más suya que nunca. Arroba Universal Spine Arroba Eurovisión Ve almohadilla viva la música Almohadilla viva la magia Almohadilla ya son ganadores, les dice Manuel Martos, que un día les juzgó en la academia de OT. También han querido ser parte de todo esto los Yavis y Roberto Leal, que ya están en Lisboa para acompañarles. Todos han querido perder un ratito de su tiempo para acordarse de los chicos, Nerea, Miriam, Mimi. Y como bien dice su compañera Marina, hoy, y siempre, tenéis nuestro doce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!